El rey emérito pasará las navidades en Ginebra, y luego se dedicará a la organización de su cumpleaños. La breve estadía del rey Juan Carlos en el país por el cumpleaños de su hija, la infanta Elena, fue una de las noticias de la semana por diversas razones, por los intentos desesperados del rey Felipe, y de la reina Leticia para no ser captados por la prensa junto a él. Por el regalo de casi un millón de euros que le habría hecho a la duquesa de Lugo, y por su intención de fijar su residencia en España. Otro dato curioso fue el particular saludo con su primogénita a la salida del restaurante donde fue la celebración, El Pabú, ubicado en la zona de Chamartín de Madrid. Esta despedida cobró trascendencia internacional y en las imágenes que recorre en el mundo se puede apreciar a uno de los hombres más leales del rey emérito, Vicente García Mochales, conocido como Mochi. El fiel escudero del rey Juan Carlos. Mochi se convirtió en el fiel escudero del rey Juan Carlos, su guía y también su amigo desde que reside en Abu Dhabi tras su autoexilio en el año 2020. Es teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del equipo de seguridad. Su residencia fija es en Madrid, pero viaja con mucha frecuencia a los Emiratos Árabes. Allí pasa largas temporadas supervisando todo lo relacionado con la protección del ex monarca. Proveniente de una familia dedicada al ámbito militar, ingresó a la unidad de seguridad de la Casa Real en el año 2007. Al poco tiempo se destacó por su carácter, idoneidad y capacidad para la resolución de problemas. Es leal, serio y firme en sus convicciones. Son los valores que le guían y los aplica sin esfuerzo, aseguran personas de su entorno a los medios. En reiteradas oportunidades se lo pudo ver como el pilar, y punto de apoyo del rey Juan Carlos en diversos actos oficiales, y es quien le brinda la tranquilidad que necesita para poder desplazarse seguro. Por su forma de guiarle y en el intercambio de miradas y sonrisas, se aprecia que entre ellos se ha forjado una relación de amistad y complicidad. Inevitablemente, Mochi también se vio involucrado en algunas polémicas del marido de la reina Sofía, como lo fue la revelación de Corinna Larsen acerca de aquel safari en el año 2012 en Botsuana. Habría sido él quien le comunicó a la empresaria alemana que había que evacuar de urgencia al ex jefe de estado debido a una fuerte caída. El nuevo golpe del rey Juan Carlos El rey Juan Carlos reside en Abu Dhabi, precisamente, en una mansión de lujo de la familia real Abu Dhabi. Especialistas en Casa Real informaron que está organizando una fiesta de cumpleaños a modo de auto-homenaje. El próximo 5 de enero, que tiene el objetivo de demostrar que aún hay importantes personalidades españolas que lo apoyan y que sigo siendo el rey.